adictos al campo cordial saludo deseo que se encuentren súper bien hoy con un nuevo vídeo en el cual les quiero brindar algunos consejos para tener en cuenta el diseño del galpón y poder elegir también un lugar a donde hacer dicha construcción bueno entonces el primer consejo sería reducir costos en la construcción de nuestro galpón a esta reducción de costos me refiero a lo siguiente no podemos hacer un galpón con una estructura metálica ya que nos sale muy costosa acá en el vídeo les quiero mostrar mira nosotros optamos por hacer una estructura en madera porque elegimos madera es una materia prima que la podemos encontrar fácilmente en nuestra finca en dado caso que nuestra finca no cuente con este recurso pues nos podemos dirigir a un punto de venta y pues hacer una cotización de un buen material y que nos ofrezcan un buen precio acá podemos ver toda la estructura de nuestro galpón está hecha en madera es madera que encontramos muy fácil en nuestra finca de algún árbol que se haya caído y lo podemos reciclar esta estructura por ejemplo si ustedes ven ahí no es una madera nada fina para los muy derechos nada lo importante es que nos presten la función que nosotros necesitamos y para el encerramiento del perímetro de nuestro galpón utilizamos este tipo de mallas una malla plástica muy resistente al calor y al agua entonces y que además es de un costo muy bajo nos presta la función muy bien entonces así que es muy recomendable no es necesario comprar una malla tan gruesa ni metálica que quizás con el paso del tiempo del óxido pues nos la va a dañar esta no tiene ese problema para el sistema de cortinas utilizamos este tipo de tela se llama geotestil es muy fácil de conseguir en cualquier ferretería y es muy económica también y la resistencia que tiene como todos sabemos este tipo de material lo utilizan para hacer filtros en las carreteras así que es recomendable tiene mucha durabilidad es resistente al calor a la humedad y cuando necesitamos pues encerrar nuestras gallinas para que no les entre frío ni nada simplemente las bajamos y de verdad que cumple una función excelente para esta necesidad que que tenemos de aislar nuestro galpón con cortinas para el techo para cubrir nuestro galpón nosotros vamos a un punto donde donde hay materiales que ya han sido usados pero aún están en buen estado y adquirimos tejas que en realidad tienen mucha vida útil aún y las adquirimos por un precio muy bajo y si podemos ver acá nos dan una excelente protección para el área de nuestro de nuestro galpón entonces es de ir cotizando y de bajar costos sin alterar la calidad de los materiales nosotros trabajamos la bicultura con cama profunda esto nos ayuda a aislar la del piso y es un fácil mantenimiento no tenemos que estar haciendo limpieza tan frecuentemente es muy fácil de desinfectar simplemente la la movemos aplicamos desinfectantes algunos controladores biológicos y orgánicos y podemos trabajarla muy fácilmente esta cascarilla es muy fácil de conseguir por un costo muy bajo conseguimos una cantidad de cascarilla suficiente para hacer este tipo de cama profunda no hacemos el encerramiento de la base con orillo ya que la geotestil es más económica y nos presta una función excelente acá podemos ver la forma en que instalamos esta cascarilla para que nos sirva de base para organizar nuestra cama profunda bueno entonces ahí les dejo esa primera recomendación como vemos son materiales muy sencillos pero que nos prestan una funcionalidad excelente segundo consejo es elegir un lugar libre del riesgo de inundación si vemos acá desde esta toma que estoy haciendo la ubicación de nuestro galpón es en una loma el agua corre muy fácil y no nos va a formar charcos o nos va a inundar fácilmente nuestro galpón ya que si en la parte alta le hacemos una zanja controlamos muy bien la el la corriente de agua y no nos va a afectar también soy consciente que quizás no todas las fincas tengan una característica del terreno óptimo entonces pues la otra opción es optar por hacer un sistema de drenajes alrededor de nuestro galpón para evitar así la inundación estos filtros o drenajes nos van a recoger aguas que nos puedan perjudicar y esto también funciona muy bien y bueno es muy importante elegir un buen lugar o hacer un buen sistema de drenaje porque debemos de recordar que nuestras galinas necesitan estar más tiempo en lugares secos si no realizamos este tipo de adecuación o no escogemos un buen lugar en una temporada de invierno el agua nos va a afectar bastante puede ingresar a nuestro galpón o alrededor de nuestro galpón nos puede formar charcos estos charcos pues con lodo las gallinas van a tomar agua de ahí van a a pisar van a se van a embarrar bastante esto nos genera enfermedades para nuestras aves y que a largo plazo pueden generar mortalidades que nos va a afectar bastante nuestra agricultura bueno tercera recomendación pareciera algo absurdo pero de verdad es de vital importancia la recomendación es tener un fácil acceso a nuestros galpones a qué me refiero con esto sin tener senderos y caminos muy bien estructurados para que se nos facilite el acceso al galpón con la comida con el agua con medicamentos o simplemente para estar revisando frecuentemente que podamos ir sin sin complicación alguna acá en estas imágenes podemos ver que podemos organizar caminos y fácilmente mire con placas de cemento con trozos de madera entonces esto nos facilita el acceso a nuestros galpones y es muy recomendable bueno y el cuarto consejo es hacer unas instalaciones con dimensiones adecuadas nosotros para tomar una referencia exacta y hacemos cálculo de la siguiente manera 6 gallinas por metro cuadrado entonces dependiendo la cantidad de animales que vamos a cuidar o criar en el galpón con esa fórmula sacamos el área para hacer nuestra construcción actualmente tenemos en este galpón 100 gallinas y tenemos 25 metros cuadrados esto nos da un espacio para que ellas puedan en la noche o en el momento de lluvia estar cómodamente encerradas acá teniendo en cuenta que también debemos instalar comederos bebederos los nidales el lugar donde van las galinas van a poner y también adecuar un área de dormitorio que son estas varas que vemos acá tendidas como un tipo de cama entonces teniendo en cuenta las necesidades en adecuación tenemos que construir una área que sea suficiente para hacer todo este montaje dentro de esta misma recomendación es importante tener en cuenta que cuando él la cantidad de animales no sea tan grande o nuestra finca esté apta podemos instalar potreros de pastoreo alrededor de nuestro galpón es muy útil porque con eso logramos un ambiente más natural para nuestras galinas y también es importantísimo porque ellas ayudan a complementar la alimentación que le estamos dando con insectos gusanos pasto hierba que ellas consuman libremente en estos en estos potreros que nosotros les instalamos recomendable mínimo dos potreros para poder hacer una rotación cuando el potrero que está en uso ya esté esté bastante acabado porque ellas consumen bastante pasto hierba y escarban pues entonces uno las pasa a un nuevo potrero mientras hacemos la recuperación de la anterior y así sucesivamente le podemos dar una una experiencia de hábitat natural muy buena para ellas y esto es muy beneficioso para nuestras aves la quinta recomendación el quinto consejo es tener un punto de agua de muy buena calidad cerca a nuestro galpón esto con el fin de poderle suministrar la cantidad de agua que necesitan nuestras gallinas y también para poder hacer una limpieza tanto de los beberos como de los comederos nosotros en nuestro caso tenemos este punto de agua que es del acueducto residencial es una agua tratada de muy buena calidad que es apta para el consumo humano entonces de igual manera es una calidad de agua apta para nuestras gallinas y así sucesivamente tenemos un punto en cada uno de nuestros galpones el sexto consejo es hacer la instalación de nuestro galpón alejada de otras granjas o de otros productores avícolas esta recomendación es en dado caso que en el perímetro de su finca o cerca de ustedes haya otro productor avícola entonces debemos hacer nuestra construcción muy alejada de este punto para evitar propagación de enfermedades entre los diferentes galpones y también porque debemos tener en cuenta que el ministerio de salud tiene regulaciones para los avicultores eso con el fin de evitar contagio de enfermedades entre animales y hacia el ser humano entonces es recomendable hacer un estudio muy exhaustivo que que productores hay alrededor de nuestra finca pues para basarnos en eso y así hacer nuestras instalaciones que no causemos ninguna problemática con otros productores o inclusive que nos afecte a nosotros mismos el séptimo consejo es una buena ventilación y luz solar para nuestro galpón desde esta toma del vídeo podemos observar que al levantar nuestras cortinas el galpón queda al 100% expuesto a una excelente ventilación el otro punto es ubicar nuestro galpón donde esté expuesto la mayor parte del día a la luz solar esto nos ayuda a controlar malos olores enfermedades y el tema de la humedad el octavo consejo en dado caso que en nuestra finca deseemos instalar varios grupos de galinas entonces el consejo sería que las instalaciones de dichos galpones sean a una distancia de más de 200 metros esto para evitar contagio entre los lotes cuando lleguen galinas nuevas o uno de nuestros lotes se nos enferme entonces así podemos hacer un control y podemos evitar una propagación rápida de la enfermedad entonces desde esta toma podemos ver la distancia que nosotros manejamos aproximadamente de 300 a 400 metros entre galpones esto nos ha ayudado mucho para cuando uno de nuestros lotes de galinas se enferma podemos controlarlo y evitamos así un contagio entre lotes de galinas noveno consejo es el control de la humedad a pesar de que nosotros construimos un galpón en una zona libre de riesgo de la inundación pues no se descarta la probabilidad de que en un fuerte aguacero alguna cierta cantidad de agua puede ingresar a nuestro galpón entonces para eso hacemos un tipo de zanja en la parte superior de nuestro galpón para controlar el flujo de agua y poderlo desviar a una parte donde nos vaya a afectar el área de construcción acá podemos ver y nosotros desde este punto hasta este punto hicimos este tipo de zanja y así controlamos el agua entonces recoge toda el agua lluvia y la desvía de esta zona evitando que ingrese a nuestro galpón y así evitamos algún tipo de enfermedad o inclusive un daño a nuestra cama profunda obligándonos a a cambiarla o hacerle mantenimiento entonces muy recomendable hacer este tipo de control de humedad de esta manera un último consejo para todos ustedes es la prevención la prevención ante distintas enfermedades y virus que puedan afectar la salud de nuestras gallinas y bueno la invitación para todos ustedes para que se suscriban a mi canal dedito arriba esto me motiva a seguir creando contenido de vital importancia para todos ustedes en la cajita de comentarios pueden dejar sus sugerencias o hacer sus preguntas estaré pendiente para contestarle a cada uno de ustedes invitados totalmente para que estén pendientes del nuevo contenido ustedes son parte importante de este canal se les quiere mucho chao chao hasta un próximo vídeo